Smell like the beach El peloto de Johnny Si no se podía personalizado por qué van con los pepinos Porque los puedes coger Yo voy con un ropino de esos Me están empujando Serán bobos Me han jodido Buah ¿Qué hacéis ahí los tres? Me han jodido pero vivo tío Último No, séptimo Ah, ah, ah ¡Hala! Chris, no me puedes dar más fuerte He intentado Lo he intentado Para destruirme, me lo ha hecho para destruirme a mí Me he quedado blonder Tío, estoy jodido Puto Chris, me ha metido una hostia para que me destruya yo ¿Has visto un buen espectador? Sí, por el punto Chris, me metimos tío No Que me ha dejado para... Toma por culo Me voy a destruir yo Me voy a destruir yo No, se va a destruir Chris No, se va a destruir Chris ¿No? Así tú Me voy a destruir yo, voy último Lo acabo, acabo de ver como se destruye una aquí al lado ¿El Rafi eres? El Rafi se ha ido Me voy a hacer una pajilla en vuestra cara ¿Puedo pajerlo? ¿Pero qué es esto tío normal? No, pues no puedo ver Yo sí, voy a mirarte ¿Tú has visto como el calante? Pantellanera Aquí no veo nada, no estoy aquí, pantellanera ¿Y tú vienes a poner esa entrada? Ya viene el otro todo fumbao Joder ¿No había seis? A ver, sí que ha explotado La cara Harry ha muerto Sí, sí, yo voy a palmar En cuarenta segundos Venía al punto Christopher zumbao y me ha jodido El cerebro ¿Qué? Que venía Christopher zumbao y me ha jodido el cerebro ¿Y qué tal? ¿Me da unos tíos o algo? Sí, macha fuera de la pista Y ahora voy segundo por su culpa Ah, a mí me ha pasado eso Pero yo me quedo fiesto Nada, he quedado segundo Pues... Está ahí el final ¿Ves? Sí Segundo Bueno Si vas a hacerte una pajilla, ¿no? Me vas a hacer una pajilla en tu cara y me das jodido Me vengaré Y... Y... Yo ni he explotado Claro que he explotado Porque hay un hijo de la gran puta Que ha estado toda la partida tocando mis huevos Y vengan vestirme ¿Un amarillo? ¿Qué va? El que llevaba el coche ese blanco Te ha salido segundo Estoy a cuadradito y medio Mira aquí Se va a pajilla Sí, sí, sí Sí, sí, sí Andergold Andergold El que ha quedado tercero Es blanco El coche Y si... Si ha costado la carrera ¿Por qué coño pone que no le gusta? A mí que tampoco me gusta Porque son sin tonales Porque ponen más carreras sin tener mi puta idea Y luego encima te ponen tontos No te quejes que vosotros lo tenéis personalizado Me voy a desanudar Yo tengo que ir con esta batalla Sin personalizar A ver lo habéis dicho tío Y cogíamos todo sin personalizar Por ejemplo No, mi dinero no te joder Es que... Es caro Hijos de puta sois Me habéis echado de la calzada A mí también Todo para meterme en misilito, ¿no? Oye ¿Te quieres mover el culo, capullo? Sí, sí Yo ya me estoy moviendo Yo como me asusto de Christopher Y voy detrás de su culo Oye, ¿cómo se llama el coche? No, soy yo Eh, deja empujarme, capullo No, no Tengo que impedir que lo coja Lloris Ahora le toque joder Esperenla, espera Esperenla ¿Qué? Y luego acaba un rato Ha salido el otro No ha salido los misiles juntos ¿Y quién me salen los dos misiles juntos? No, no A mí me ha salido uno lento Uno A toda hostia Y el otro super lento A la cámara lenta ¡Bua! 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 Hola Que me has rozado tú A mí también Nos has rozado Que me has rozado, te digo A los dos, te digo ¿Tienes puertas? ¡Bua! 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 El puto Christopher se va divirtiendo el solo Sí A ver, ya, 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 ya Como, como para que el bien esprisa No puedo robar las carreras Bueno, ganar una carrera ¿Pero qué piensas este coche? ¿Pero qué piensas este coche? Las 200 carreras ganadas Me anda mal el coche El único que puede hacer vuelta persona han hecho, tío ¡Ostia! Tengo un problema con el coche No sé, como hace mucho que no manejo este No me acuerdo como va No sé, mira estas cosas raras Acabo de dar vuelta récord personal Sí Mira, ahora ¡Muchos, tío! Y sí, me ha dado a mí No se lo cree ni el tío ¿Por qué? Porque mi misil ha dado en la farola ¡Hala! Me acabo de atascar Me ha dado Me ha dado otra vuelta personal Me ha dado a otra, hasta el coche Para el triángulo Y ya va No me ha costado esa corda ahí Encima han lanzado torpedos al aire, al aire, estaba lanzando torpedos y de repente se se va a activar todo lo que tosí después. Tarde, David, tarde. Ya, tarde ya, lo sé, que tarde ya. Es que me quieran, ¿sabes? Me quieran hacer cosas. Para eso quieres que personalice el coche, acabar como tú. He acabado el coche, pero tampoco he acabado tan mal. Pues he ganado con un coche de Sergio. ¿Sí? No, no has ganado. A mí no me has ganado. Pero a ellos sí. Ibai, no te has ganado. Pero no has ganado. Pero va muy mal el coche. Son las dos y me envía. Mucho mejor. Mejor, mejor. Que se va jodiendo, tío. Ey, ¿cuál personifico una que yo me estoy mirando? Madre, tengo un personifico una moto. Fíjate, joder. Tienes mi ojo que la anime 6. O que puede ser mi ojo. A ver si te va a molar. Vais a fliparlo. No. Mira ese pepino que tiene Chris. ¿Por qué vais con esa moto? Ah, pero me avisa. No, 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 no. Eso se avisa. Eso se avisa, no, no. Eso se avisa, no, no. Pero lo habéis. Habéis avisado. No se me monta la moto. No se me monta. No se me monta. Re-inicia. Joder, tío. Me estoy mal tirando y no me deja. No haya habido un visil. Me estaba mal tirando y no me dejaba respawn. No. No. Me ha quedado claro que para la próxima no quiero más disparos en la cabeza. Venga ya, tío. No habías cogido ningún puto misil. No, porque cuando va uno delante y lo escoge, el misil desaparece. Y estaban los dos. Otra puta de NF porque el señorito yo le gusta hacer lo mismo. Me acaba de atropellar una moto. ¿Dónde está la moto? No. Cris. Cris, pues yo lo siento. Era el único sitio donde podía pasar. ¿Alguien ha visto mi moto? ¿Alguien ha visto mi moto? ¿Alguien ha visto mi moto? Es que he perdido la moto Es que he perdido la moto Es que tú quieres ser un buen compasito Es que he perdido la moto, estoy siguiendo Y yo también, como no me he quedado respondiendo a tu boca, estoy de ahí Y ahora me he perdido yo Por eso te ha grabado segundos, si no no acabas ni la carrera, cabrón Me hubiese sido mejor haber recitado la moto, la carrera, eh Me voy a bajar de la moto y te voy a follar el cerebro Si acabas de acabar expuesto a dos Tanto correr para que no acabas el último No, tanto correr para que no acabas el último Por eso he hecho lo que he hecho de aquí Pues a mi si Yo también al principio cuando la he perdido Me ha tenido el triángulo pulsado y me ha buscado la moto A mi me la ha buscado pero no se me subía Claro, no se me subía la moto, entonces lo que he querido hacer era Lo de mantener el triángulo pulsado para respawnear con la moto directamente Y no me la ha hecho A mi si Por eso te mataba a ti, amigo Si no, no te mato, si no os dejo pasar, no soy así de cerdo Y cuando estaba... Un poquito si Y yo cuando estaba... Cuando he dado triángulo y estaba el pavo como cogiendo agua en el suelo El tema me ha venido Chris Y me has lo pillado ¿Por qué no tengo el tu entorno personalizado? Lo he puesto en primera persona La primera persona del tu entorno me lo has explicado, tío Que no lo tengo personalizado Lo tendrás destruido ¿Lo has destruido? Si lo destruyes, eso pasa ¿Quién lleva este entorno roja? Es... Es... Salmón Es... Salmón Alas, me acabo de comer algo ¿Por qué tengo los misiles y no los puedo usar? Es... 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 Estaba con el flash Es una carrera... Que feo ¿Qué pasa, tío? Que me ha volcado el tu entorno Por una carrera en el suelo Es lo malo del tu entorno a veces Que es un capullo Me ha volcado... Es una corbola El tu entorno del... Es una persona normal, eh ¿Quién yo? Sí, pues anda, que tengo yo Hay que hacer toquecitos, eh Porque... ¿Quién me ha salido? ¿Qué pasa, tío? ¿Quién me ha salido? ¿Quién me ha salido? David... Te voy a meter dos minas por el culo Sí Sí No... No ha sido de una mina, ¿eh? ¿Has sido una mina? No ha... No ha venido... No ha... No ha venido ningún... No ha venido ningún... No ha venido ningún torfeto He hecho lo mismo que tu antes No ¿Si? No Vale, lo que tú digas Se vería un poco de fuego Me he pasado Puto árbol Puta zona Me ha pasado el John y yo lo he conseguido Va Se conduce de culo esto, eh Esto es una cabronada Esto que no es hacer, Johnny ¿Qué te digo? Es para que aprendáis a coger el chujo Es la primera persona, Cristofero ha acabado ¿Le metemos un entorpedo? No te jodes, Cristofero no ha tenido que esquivar misiles ¿Has crecido algo de repente? Pues si solo me he disparado, me he protegido del primer puesto Y luego hubiese ido Hoy hubiese ido la cadencia que yo he visto Y yo creo que yo meco ¿En qué va a cazado? Ah, va Sí, pero bueno Pero también hay que reconocer que no hay cazico Si llegaba el cazico sería muy diferente Yo estoy viendo misilados por todos lados Pero a mí nadie me los está disparando Yo creo que estoy dejando disparados ¿Sabéis que niño está disparado? Yo sé que he matado Yo sé que he matado a uno Para proteger el primer puesto ¿Qué cabrón? Claro, yo le iba a disparar un misil a Johnny Para quedarme con el segundo puesto Pero mi misil no se ha disparado ¿Pero todavía se ha puesto en medio de repente? ¿Por qué? Porque no puedes activar los misiles hasta que no estén Las armas activadas ¿No ves que te sale siempre un mensaje que pone arma activada? Hasta entonces no puedes dispararlo por mismo que lo tengas Y yo lanzo los misiles y se dan contra el puto suelo Me estoy vaciando Y como nunca jugáis así Pues no le he tenido ningún tipo de cambio cogido a jugar en fin de la persona David, ¿Queda mucho? Yo ya he acabado ¿Dónde está la meta? ¿Qué tal? Llega dos segundos En fin de la persona Casi se está en una pavonda Muy bien, Sergio, muy bien Tiene que seguir con su tradición Sí, es cuarto A ver, ya por lo menos no es fácil Este signo de NF Es un portal ¿Y ahora es David? Es un mundo más Estoy a nada Un perro de culo One carrera más y he ganado Al divertir A ver Me hagas que nada de culo porque yo también le estoy picando un poco, hay que reconocerlo pues si